Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, vamos a tejer una hermosa cesta utilizando la técnica tapestria, si logran ver este dibujo es un lindo conejito y cada cuadrito representa un punto bajo, entonces vamos a utilizar dos tonos de trapillo, aguja lanera, aguja de crochet numero 7, tijera, silicona para pegar el pomponcito y por supuesto el pompón que va a ser la colita, si no tienen este pueden colocar algodón o también se puede hacer con el mismo trapillo. Y bueno, vamos a comenzar tejiendo nuestra cesta, hacemos el anillo mágico y hacemos nuestro primer punto, voy a realizar 10 puntos bajos, como ya tenemos el primero voy a realizar nueve, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cerramos nuestro anillo mágico bien, que cierre completamente, listo. Ahora para cerrar nuestra primera vuelta, ingresaremos en la aguja por el primer punto que hicimos, pasamos nuestra hebra, pasaremos la aguja por acá y por la hebra, entonces cogemos hebra la aguja del ovillo y sacamos, con esta orejita vamos a formar nuestro primer punto de esta vuelta y enseguida acá voy a realizar un aumento, puede ser un aumento en cada punto. y listo, hicimos un aumento en cada punto, cerraremos la vuelta. y nuestra tercera vuelta la vamos a trabajar, un aumento, un punto, un aumento, un punto, así está terminada. un punto, un aumento, un punto, un aumento, un aumento. y bueno, ya para finalizar mi vuelta, cerramos, ya la base de mi cesta la voy a dejar hasta acá, porque no la quiero tan grande, pero ya depende del tamaño que ustedes deseen. para hacer la hebra por el primer punto, ingreso mi aguja acá y cojo la hebra también. saco trapillo y ahora voy a realizar puntos deslizados por todo el borde. bueno, ya que finalicé, cortaré mi hebra. saco el tapillo y para cerrar haré lo siguiente, paso mi aguja por el primer punto deslizado, paso la hebra y saco. luego ingresaré mi aguja por el último punto deslizado, ya pasé todo el tejido y saco la hebra por allí. y listo, ya nos quedó la base de nuestra cesta. ahora voy a esconder bien por dentro y continuamos. y bueno, ahora le daremos altura a nuestra cesta. si logran ver todas las orejitas que nos quedaron acá, vamos a tejer por la última, por esto. ingresamos nuestra aguja, pasamos hebra y hacemos punto bajo. todos los puntos los vamos a hacer así, por esa orejita nada más. va mojando la forma con nuestra mano y bueno, yo voy a seguir así con punto bajo hasta llegar al final. bueno, ya terminé mi primera vuelta, así es como se ve, ahora la voy a cerrar. saco un poquito la hebra, ingreso mi aguja por el primer punto, paso la hebra, saco, conservo. y bueno, vamos a trabajar con punto centrado, entonces voy a ingresar mi aguja por el medio de mi punto, cojo hebra, saco, y me quedan dos orejitas con ellas en el primer punto bajo, de esta manera. ahora voy a hacer puntos bajos, voy a hacer, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. aquí, ya pueden empezar a colocar mi segunda hebra, que va a ser el color blanco, para empezar a hacer la imagen del conejito. entonces, hice seis puntos centrados, entonces ya coloco mi hebra, de esta manera, y comienzo a hacer puntos con esta, pero escondiendo la rosada. entonces, haré uno, dos, tres, y cuatro. así como nos dice la imagen, cuatro puntos. voy a sacar un poquito acá. el último punto, lo voy a cerrar, pero con la rosada. lo hago a medias, y lo cierro con la rosada. ahora continúo haciendo punto centrado con la hebra rosada, escondiendo la blanca, nunca la debemos soltar ni cortarla. lo usaremos todo el tiempo. entonces, punto centrado con la rosada. y listo, cerramos la segunda vuelta. ingresamos en el medio del punto, y sacamos hebra. hacemos nuestro primer punto centrado, y como hicimos con la vuelta anterior, vamos a ir tejiendo, este tapando esta hebra blanca, no la dejemos. ya cuando llegamos acá, nuevamente, queda otra. nos estamos guiando de la imagen. primero hicimos cuatro puntos blancos, ahora haremos cinco, seis puntos blancos. entonces, último punto de este lado, haremos como hicimos acá. lo dejo sin cerrar, y lo cierro con la hebra blanca. entonces, hago mis seis puntos bajos, con trapillo blanco. uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. dejamos el punto sin cerrar, lo dejamos así, y cerramos con la rosada. continuamos punto centrado con la rosada. hasta finalizar la vuelta, que cerremos acá. y bueno, ya finalicé mi vuelta, la voy a cerrar. continuamos punto centrado con la hebra rosada, y tapando la blanca. bueno, miramos la imagen, y la siguiente fila también van a ser seis puntos blancos. entonces, hacemos nuestro último punto rosado, pero no lo cerramos, sino que lo cerramos con la blanca. y comenzamos a tejer los puntos blancos. uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. nos cerramos el punto blanco, y lo cerramos con la hebra rosada. ya terminé mi vuelta, seguiremos tejiendo punto centrado. nos fijamos en la imagen, en la siguiente vuelta, también son seis puntos blancos. entonces, hago mi punto rosado, y no lo cierro, sino que lo cierro con la hebra blanca. hago mis seis puntos blancos. uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. el último no lo voy a hacer con la hebra blanca, sino que lo cierro con la hebra rosada. y, continuamos puntos centrados, con la hebra rosada, y cubriendo la hebra blanca. ya estoy en mi siguiente vuelta. miramos el dibujo, sigue en cuatro puntos blancos. entonces, vamos a tejer, rosados acá. dejamos el espacio para los cuatro blancos. sería uno, dos, tres, cuatro. este punto que hice, lo suelto, lo cerramos con la hebra blanca. hacemos los cuatro puntos blancos. el último no lo cerramos con la hebra blanca, sino con la rosada. y acá hacemos otro punto rosado. continuamos con puntos rosados, hasta finalizar la vuelta. ya estoy en mi siguiente vuelta. hago puntos rosados, puntos rosados. miro la imagen para ver qué sigue. mi siguiente vuelta, y le hice unas pequeñas correcciones al dibujo, ya que me había volado un punto. entonces continuamos. en la siguiente vuelta, vienen seis puntos. hacemos nuestro punto rosado, lo dejamos abierto, cerramos con hebra blanca, y hacemos nuestros seis puntos blancos. uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. el último punto blanco lo cerramos con la hebra rosada. y seis. continuamos tejiendo puntos rosados. y bueno, nos vemos en la siguiente vuelta. ya estoy en la siguiente vuelta. hago punto rosado. y veo mi dibujo. y veo mi dibujo. en la siguiente vuelta también son seis puntos blancos. entonces. hago mi último punto rosado. lo cierro con la hebra blanca. y hago mis seis puntos. uno, dos, uno, tres, uno, seis. el último punto lo cierro con hebra rosada. así nos va quedando. seguiré haciendo puntos rosados. y nos vemos en la siguiente vuelta. recuerden nunca dejar de cubrir la hebra blanca. ven que no la he dejado por ningún lado. sigo con mi siguiente vuelta. hago puntos rosados. observemos el dibujo. y siguen cuatro puntos blancos. entonces. voy a tejer uno rosado acá. lo cierro con hebra blanca. hago mis cuatro puntos blancos. uno. uno. tres. y cuatro. el último lo cerramos con hebra rosada. y acabo de hacer otro rosado. y continúo haciendo puntos rosados. y bueno ya estamos con nuestra última vuelta. miramos el dibujo. y tenemos que hacer dos puntos blancos. entonces voy a tejer punto rosado. seguimos tejiendo punto rosado. contamos el espacio. los dos puntos blancos van a ir. a ver. aquí. aquí van a ir los dos puntos blancos. entonces acá voy a tejer punto rosado. el último punto rosado. lo cierro con hebra. con. trapillo blanco. hago mis dos puntos blancos. el último punto blanco. lo cierro con trapillo rosado. y sigo con trapillo rosado. ah, acá hicimos cuatro puntos blancos. luego hicimos seis, seis, seis. nuevamente cuatro. seis, seis. cuatro y dos. así como el último. Continúo tejiendo solo con el rosado y ya no vamos a utilizar más la blanca por este lado. Entonces, puedes seguir escondiéndola. Seguimos con unos puntos rosados. Bueno, cortamos nuestra fibra rosada. Cerramos nuestra cesta. Si desean, pueden finalizar la cesta con un borde de punto deslizado. Vamos a pegar nuestra colita. Colocarle silicón en el pompón. Cerramos nuestra colita. Y dejemos que seque. Y bueno, mientras va secando nuestro pomponcito, vamos a realizar las orejitas. Tenemos la hebra blanca. Vamos a pasar la aguja por acá, por el ladito del punto blanco. Pasamos la hebra. Y hacemos una cadeneta. Haremos tres más. Serían dos, tres, cuatro cadenetas. En la cadeneta número tres, voy a hacer un punto deslizado. Y hago tres cadenetas. Una. Dos. Tres. Y así nos va quedando. Y así nos va a ingresar nuestra aguja, donde iniciamos la cadeneta. Y hacemos un punto deslizado. Así nos quedó nuestra primera orejita. Luego insertamos la aguja en el punto que sigue. Y hacemos punto deslizado. Y así nos va a ingresar nuestra aguja. Luego también en este. Punto deslizado. Punto deslizado. Y hacemos cuatro cadenetas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En la tercera cadeneta, hacemos un punto deslizado. Y así nos va a ingresar nuestra aguja. Y hacemos tres cadenetas. Uno. Dos. Tres. Y así nos quedó la otra orejita. Y ya para cerrar, cortamos. Sacamos la hebra de esta manera. Y ahora, pasaremos la hebra donde tenemos el punto deslizado. Ingreso mi aguja. Y la saco. Ahora organizamos bien por dentro. Y así es como nos queda. Pueden doblarlo también un poquito. Se ve muy lindo también así. Bueno, yo voy a organizar acá. Y listo. Y listo. Gracias por ver el video.